Más de un centenar de trabajadores administrativos de la Dirección Regional de Educación protestaron frente a la DREJ, reclamando al Director de Educación que les cumplan con sus reclamos. El día de hoy estamos agatando esta paralización, más de 2.000 trabajadores administrativos en las diferentes provincias de la región Junín. El día de hoy estamos en buen número, el día de hoy, acá en esta sede de la Dirección Regional de Educación, exigiéndole al Director Regional de que salga y atienda a los trabajadores administrativos. El secretario general del Sindicato del CITACE Junín, John Sinche Crispín, mencionó que desde las primeras fechas de noviembre, habló con el Director Regional de Educación para que les pueda solucionar el problema de disminución de trabajadores administrativos, pero la autoridad no le habría hecho caso. Miren, nosotros durante el desarrollo de la huelga nacional en el mes de junio, hemos conversado con las autoridades exigiéndoles y solicitándoles que atiendan nuestros pleados de reclamos. Sin embargo, ellos han hecho desorros. El último 27 de octubre volvimos a conversar con Donato Santibáñez y él se comprometió que para el día 10 de noviembre iba a dar solución al peor de reclamos. El día de noviembre se presentó suelto de huesos diciendo, no tengo nada, el día 17 vamos a solucionar y el día 17 ni siquiera estuve en Huancayo. Es por eso que el día de hoy los administrativos de educación estamos desarrollando esta huelga regional indefinida. Asimismo, lo que reclaman los trabajadores administrativos exigen la reapertura de la mesa de diálogo con el gobierno. Atención al pliego nacional de reclamos de la unidad estatal. Rechazo total al proyecto del reglamento de la ley número 30057, ley del servicio civil. Nosotros queremos que aquellos funcionarios que son también administrativos cumplan con apoyo de ayuda, de exigir, pero desgraciadamente los funcionarios están acolodidos con la patronal. Nosotros no vamos a permitirle a ellos porque ellos también son de las 276 nombrados y que por lo cual estos señores se han engolosinado porque tienen dietas. Nosotros si no nos hacen caso vamos a tener que emprender una huelga regional indefinida y paralizar toda la atención administrativa en las diferentes instituciones educativas e institutos superiores de todo el ámbito de la región junín.